¿Cuál es la autoridad de Elena D. White en relación con los profetas bíblicos? Bueno, si nosotros investigáramos el texto bíblico, vamos a encontrar a profetas canónicos que escribieron parte de la Biblia y también profetas no canónicos que no escribieron ninguna porción de la Biblia. Entre los profetas canónicos tenemos, por ejemplo, a Moisés, que escribió los cinco primeros libros de la Biblia. Tenemos el profeta Isaías, Jeremías, Pablo, que escribió largas porciones del Nuevo Testamento. Y entre los profetas no canónicos tenemos, por ejemplo, Enoch, Elías, Eliseo, Juan Bautista y cantidad de otros, incluso mujeres. Estos profetas no canónicos, en el periodo de su existencia, junto con los canónicos, tenían la misma función. Eran hombres que hablaban en nombre de Dios. Por lo tanto, no había una distinción. La distinción era, ¿el profeta es verdadero o falso? Si era falso, tenía que ser rechazado. Si fuera verdadero, tenía que ser acepto. Por lo tanto, nosotros creemos que Elena de White es una profetisa que tiene la misma autoridad de los demás profetas no canónicos del periodo bíblico. En ese sentido, tenemos que llevar en cuenta dos cosas. En primer lugar, la autoridad de todos los profetas verdaderos de la perspectiva autorial, o sea, como autores de sus escritos, es la misma. Porque, en última instancia, la autoridad de un profeta verdadero no está en él mismo. Está en Dios, que inspira al profeta por su espíritu. Pero, en términos de autoridad funcional, tenemos que reconocer que Dios eligió los 66 libros de la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Por lo tanto, es la Biblia que juzga a los demás profetas. Y en términos de autoridad de función, nosotros creemos que Elena de White no es como la Biblia. La Biblia es una. Ella puede agregar una comprensión quizás más clara de un punto u otro, que a nosotros no está claro de la Biblia. Pero, no agrega, no es un acréscimo a Biblia. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día no tienen una Biblia más ancha, con más libros, que los demás cristianos evangélicos. Nosotros tenemos una Biblia y tenemos el aporte que Elena de White da con una profetisa no canónica verdadera. ¡Gracias!